¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind The Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy 6. Lo último que hicimos el último día es conseguir a Loki, hoy estoy un pelín rayado porque me ha costado mucho empezar a grabar, se me entrecortaba el sonido, reiniciar, cambiar el cacharro de puerto, o sea, reiniciar el programa, reiniciar el ordenador, de todo, mil cosas, no sé. Ahora he conseguido que se oiga bien y estoy como cruzando los dedos para que aguante el capítulo y cuando cae el capítulo no me doy cuenta de que he hecho un montón de cosas que no voy a poder emitir y me toca regrabar o algo así. Pero bueno, lo último que conseguimos es a Loki y la, que creo que ni la vimos, la invocación de Fénix, que trae Lázaro 2, Lázaro 3, que es al por 1, pero claro, Lázaro 3 tiene que molar mucho. Cura 3 al por 2, que cura 3 yo creo que la tengo en otro sitio al por 1, y fuego 3 al por 3, que está muy bien. Entonces, voy a mirar tú que estás aprendiendo, justo fuego 3 y rayo 3 para el por 1, pues ahora mismo te merece la pena tener esto, porque además esos Lázaros guapos hay que tenerlos, y bueno, Loki no lo tendré ni equipado. Me imagino, joder, oí como estoy con los botones. Ahora ya está, no me apetece pensar mucho. ¿Tú qué reliquias llevas, muchacha? El anillo, elixir y el guante. Vale, pues a ti te toca unas zapatillas, básicamente. ¿Y qué te pongo? Te pongo lo de que hagas el corte X ese, para que sirvas para algo. Tengo uno, yo creo, para este señor, que hace que... Que... Bueno, este. Pero creo que tiene uno que hace que puedas robar lo típico que robas y haces daño a la vez. ¿Cómo se suele llamar eso? Arrebatar o algo así. Vale, a ver. Este. Convierte robar en asaltar. Podría ponerle este, pero yendo pocos... Bueno, que me voy a meter ahora en el barco a coger más. Ah, pero lo llevará el otro puesto. Pues nada, ponte este por ahora. Ahora en el barco rehacemos cosas. Oh, bueno, como es el principio, me voy a arriesgar a hacer un capítulo solo para invocar a Fenix. Me imagino que su función es revivir a todos, pero lo mismo también hace daño de fuego, como le pasa en algún juego. Y probamos qué tal se ve. Vamos a probar asaltar. Y tú ahora, Fenix. Uh, qué buena hostia. No he robado, pero tampoco he visto Fenix. Vale, aquí parece que son debiluchos los enemigos, así que vamos a otra y invocamos, por verlo. No, ahora son varios. Tú sí te puedes ir asaltando y ahora ya... Fenix. No lo voy a robar. Se los carga mete buenas hostias, la verdad. Vale, no hace daño de fuego, pero revive. Pues nada. Mira, me ha robado una vallicita. Muy bien. No me he fijado, por cierto, con qué nivel ha venido este muchacho. 43. Muy bien, así que me vengan ya criaditos de casa. Vamos a hacernos nuestro equipo para seguir. Eh, bueno, una cosa muy relacionada con lo que entonces me va a quedar a lo que. Pero vamos a hacer una cosa, mira. No, 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 no ha ganado nada todavía. Me hago el equipo y luego desequipo a los que no. Sí, venga, vamos a meter a Celes, a Loki y un par de centes. Joder, vaya diferencias de nivel, ¿sabes? Eh, venga, vamos a ir con un equipo un poquito más humilde. Venga, esto me sirve ahora mismo y, ah, no, desequípate tú primero. Y ahora vamos a ir equipando. Tú estás equipada, tú estás equipada, tú estás equipada. Están, los cuatro los debía tener al momento en el equipo. Y fijaos que llevo a Celes y a Terra, y he puesto a Celes arriba como protagonista, digamos. Yo creo que al final me gusta más Celes que Terra, pero bueno. Eh, bueno, con todos estos en teoría voy a atacar bastante físico, porque estos están todos adelante. A ver, anillo, elixir, guante, guante de Benji, brazal, atlas. Tío, es el oval de la experiencia y la ofrenda. ¿Nadie lleva lo de correr? Pues hombre, el guante... Ah, sí, eso es relativamente importante. Es lo que me permite dos ataques. ¿Tú también llevas un arma en cada mano? Bueno, pues entonces en lugar del brazal atlas, ponte unas de estas zapatillas para correr. Que no es zapatillas, no lo otro, vamos. ¿Cómo se llamaba eso? Esta. Vale, me ha puesto otras cosas, muy bien. Pero yo creo... No, es que no sé por qué me ha cambiado. Estoy mirando las reliquias. ¿Qué cojones era la ofrenda? Algo que hasta que no me lo quite y luego lo voy a poner, pues no lo voy a saber. Ofrenda. Ah, vale, sí, esto es lo que quiero. Y el oval de la experiencia, lo mismo también. No, pues a ti no te tocó. Bueno, pues vamos a llevar solo una complisa, que es Terra, que tampoco es la que mejor lucha. Pero bueno, ni siquiera estoy seguro de que vaya a luchar. Vale, la idea ahora es ir a Narche a ver si nos dan cosas, básicamente. Creo que se llama Narche el sitio, eh, los confío un poco a veces. Es este. Ah, es donde empieza el juego. Bueno, pues sí, nos toca luchar, aunque sea contra unos gandules de este. Uy, tampoco está atacando a Aracelis. Hay ciertas velas, ¿no? Lo que no le se mira a los otros son las invocaciones. Ni siquiera Loki. Joder, ¿cómo andamos? Loki, hijo mío, que tú tendrás mucho que aprender por aquí. Pues ya ves. Ahí puedes aprender Disiper Remedio Rápido. No, esa se la va a poner alguien con más valía que tú. Bueno, tienes cosillas aprendidas, eh. Tampoco vienes tan de vacío. Bueno, aprende los dos es por ahora. Eh, pero... Eh... Vamos a ver qué lleváis los demás. Maidgar Sommar. Estás aprendiendo esto, pero mira, vamos a aprovechar y empiezo a aprender Raiden. Aunque sea muy poquitito lo que estemos por aquí. Y luego Terra que llevabas. Y luego Terra que llevabas. Laxm. Ah, y aprendiendo cura 3. Muy bien. Aunque con el otro lo aprenderías más rápido, pero bueno. Es que no sé dónde está... Esto es la tienda de armas. ¡Gracias! ah, es que estaba cerrada y lo que nos la abre ahora, vale, vale, vale y, y, y qué he estado esperando te quería darte esto he mantenido esta tienda de armas durante 70 años esta piedra despide una aura misteriosa si la fundiese para forjar con ella una espada sería poderosa y bien hacer de esta piedra una espada entonces puedo conservar la piedra Ragnarok o fabricar la espada Ragnarok lo que pasa es que esto tiene sus pros y sus contras, vale la piedra Ragnarok es una invocación, es un esper nuevo y la espada Ragnarok es una espada bastante guay incluso muy potente aunque hay gente que por ciertas cosas que tiene prefiere mejorarla en el coliseo jugarse en el coliseo una batalla y después te dan otra que es todavía mejor pero hay cierto debate sobre si de verdad es mejor la que te dan en el coliseo o incluso mantener esta porque hay unos stats secundarios con que la fuerza, no sé, cosas de esas, ¿no? al final cuál es mejor de las dos y mucha gente te dice que es mejor la espada porque puedes llegar al arma más poderosa del juego y la habilidad que consigues con la invocación creo que la puedes conseguir de otra manera y aunque no estoy seguro de si es de otra manera está en este juego solo en el Game Boy Advance pero de cualquier forma a mí no me importa solo la habilidad o la magia digamos que puedes aprender con la magicita es que me interesa la invocación, me interesa ver cómo es ese Ragnarok invocarlo para verlo, entonces yo creo que voy a pasar de la espada prefiero no tener la espada más poderosa del juego y llevarme la invocación me molan más las invocaciones eso es una cosa personal muy bien vale, entonces ahora que ya no sé qué hacer, a ver, Terra por ejemplo tenemos Ragnarok que solo gasta 6 convierte al rival en objeto es que eso también es interesante entonces la magia última, ¿sabes? o sea magión al por uno pero esta es una magia negra muy interesante entonces me voy a poner a Ragnarok y ahora probamos a invocarlo a eso de transformar en enemigos en objetos los enemigos perdón, a ver si ya aprendo a hablar un día vale aquí va a pasar parecido hay una habitación secreta donde hay un señor que me va a dar algo pues no parece así en principio pero se ve que él ahora puede desarrajar puertas au bueno, probamos el lésped vamos a transformar a un bicho de estos lo tiene Terra, ¿verdad? nada más gasta muy poquita magia deshace de una criatura ah, invocas a la propia espada la invocación es la espada muy bien no me sé si me ha dado objeto pero se ha cargado un bicho que tampoco está mal, ¿eh? por gastar 6 de magia que se cargue un bicho vale es que es lo que me puede abrir todas las casas, ¿no? no solo las tiendas vale, vale vamos a hacer una ronda así de inspección este señor se está muriendo escudo maldito si pudiéramos romper su maldición imagina su poder defensivo vale esta es otra de las historias importantes por las que venía y es que se supone que este escudo bueno, no se supone está maldito pero si le quitas la maldición puede que sea el mejor escudo del juego entonces veis, tiene muchísimo bueno, ahora te baja stats y creo que te pone incluso estados alterados, negativos y la forma de quitarle la maldición juraría que es hostia, ganar 256 batallas con esto ya podemos ir empezando no sé si voy a hacer tantas batallas antes de acabar el juego vamos a intentarle las batallitas estas así normales que tenemos por ahora me lo quito cuando luchamos contra un dragón o algo así pero gastas de por el camino lo podemos ir usando aquí nada joder, si pues está dando vueltas medio muerto hostia, pues es es costoso de quitarle la alas, ataca el solo pues nada no se muere el mamito este los cojones a la de que sí está envenenado también y todo madre mía bueno pues 255 madre mía 256 he ido bien madre mía pues nada porque así no se muere el mamito no se muere el mamito por el la de que sí así y no la de que sí o no no lo y la cuenta de atrás se acumula entre... parece que se acumula entre batallas, no lo pareció a mí bueno, 254 esta es la casa de loke, no? no parece que haya nadie en la escuderia tampoco hay nadie pero podemos bajar ya por aquí no, voy a mirar la casa de los tesoros a ver si hay algo, pero parece que esto estaba abierto, claro, lo que me interesa son donde salga la animación de que me está abriendo la puerta loke bueno, pues se ha suicidado lo que pasa es que los necesito vivo, creo, no? bueno, no sé si tiene que acabar el combate vivo el mismo para... bueno, si voy a matar al monstruo ya no sé si esté a conta pero encima habrá que mantenerle vivo al mamón vale y aquí, pues como no salga algo en el reloj nada supongo que esto es por si no lo has desvalijado antes supongo que esto es por si no lo has desvalijado antes pero aún sé que hay cosa que puedo hacer y es que no he ido vendiendo las armas y eso el hombre hay una cosa que sí puedo hacer A este muchacho que se dedica a atacarse a sí mismo y a los demás, ponerle el peor arma que le pueda poner. Una daga, ¿sabes? Y el escudo tiene que ser ese. Ya está, ¿sabes? Y te pongo además en la fila de atrás. No sé si me quedan estas tiendas de abajo y poco más. Hombre, mucho mejor que X100 que a mí. Y también está envenenado, madre mía. Lo tienes todo, chaval. Alguien ha prendido fuego 3, que me imagino que es Celes. Pero Celes está con... Vamos, uno espectacular. Ay, aprendiendo a Lázaro 2 y Lázaro 3. Podríamos descansar aquí, por cierto. O sea, es viable la posada o solo es por si me falta algo. O sea, yo me acuesto. Nada, si no es señor papá, no se duerme, ¿no? Joder, ni he visto la pared que me estaba comiendo. Pues nada, entrar aquí me ha servido de mucho. Y aquí ya me queda lo de los tutoriales que sí que lo tenía. Vamos. Gracias por ver el video. Vale, no sé cómo voy a hacer lo que voy a hacer ahora, pero bueno. Tengo que prepararme un equipo para ir a un sitio en el que solo me dejan usar, o sea, solo hago daño con magia. Vale, no sé si eso de no poder usar ataques físicos cuenta los comandos especiales como los... Como los Blitz, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, ¿qué me interesa? Déjame pensar. Celeste ahora mismo con ataque doble no me sirve, claro, pero son las mejores magas, probablemente, ¿no? Terra y... Voy a hacer otra cosa antes, voy a hacer otra cosa antes. Vale, vamos a hacer una cosa. Hostia, esto sí que se ha arriesgado, ¿eh? Me llevo a este patán con su escudo. Me llevo... A los dos vence combates para no tener muchos problemas. Y ya. Voy a quitarle las cosas a los que no hayan entrado, equipamos, bla bla bla. Voy a quitarle las cosas a los que no hayan entrado, equipamos, bla bla bla. No sé si ponerle cinta a la que quitará la maldición del escudo. Es una cosa que voy a probar simplemente, ¿vale? ¿Y los demás? Pues tú lleva, por ejemplo, el... Anillo del Ixir y el oval de la experiencia, por decir algo. Y tú ponte... Botas ágiles y... Y esto por si me burro de hacer blitz, venga. La idea con esto es que antes de ir a donde iba a ir este sitio de solo magia, no sé qué, Me voy a dar un voltio con... A coger y a dejar a Gao. Que también puedo hacer esto. Se ve que hay una cosa y es... El bicho ese... Bueno, no lo voy a hacer ahora lo del bicho, porque llevo tres para luchar. Es que eres imbécil. ¿Es esto? No, no había una torre en donde Gao. Entonces lo de Gao estará aquí. ¿Es esta la de Gao? Yo creo que sí. Sí, la música sí que la... La conozco. Se ve que solo aprende cosas de unos... De los enemigos que había cuando le dejaste Y los que había cuando volvió. Entonces... La gracia es... Cogerlo y dejarlo mucho. Cuidado, pues sí se le han quitado muchos estados alterados, eh. Venga, céntrate. A ver si hacemos bien el blitz. Bueno, ha salido bien. Hombre, pues con cinta no es para tanto. Simplemente que tiene una cuenta atrás de que se va a morir. Vale. ¿No os ha legado? Bueno, pues no os ha legado. Al siguiente. Por cierto, vamos a guardar, eh. Porque aquí me matan y me toca volverme a hacer lo de Narche. Y no hay ganas. Uy, ese ataque, qué pobre. Ah, claro, que le he todo puesto con la daga. Vale, ahora te puedo poner una espada de verdad. Mira, ya está aquí he llegado. ¡Au! Vale, date prisa en un irte al grupo que... ¡Aju, ajú, ajú! ¡Socado! ¡Vuestra mi... Venga, vale, date prisa. Vale. Como lo voy a seguir soltando no lo voy a equipar con nada. Pero porque tiene... Bueno, sí. No, la historia ahora es... Y entonces ahora sí que me interesa que tú tengas un arma buena. Te habían puesto esta, ¿no? Y... Y te pongo... Eh... Alante ahora. Vale, vamos a volver a guardar. Y le voy a mirar las magias a Aum. Madre mía, sigo teniendo esto súper vacío. Pues le voy a estar por aquí un buen rato. Soltando y volviendo a pillar. Lo que pasa es que no me sé bien los nombres de los bichos. Entonces no sé si le suelto en repetidos o no, pero... Vamos a ver qué nos sale. Yo juraría que estos no son muy apetecibles para soltar. A ver... Bueno, lo puedo mirar, claro, si los tengo. Por eso entonces sí, el oxo. Ha dado gol. Ahora me volverás a salir. Y por lo menos si has aprendido lo de esos que no tenías. La cosa es que esa lista vaya creciendo. Debería contarlos. Ay, Noel, se he puesto... Si no, se he puesto los expert. Madre mía, con lo que tenéis que aprender por aquí. Mira, empieza a aprender la magia última. Prisma. Tú si llevas un expert, pues lo llevas por llevar. Pero bueno, y tú, pues... ¿Llegaste a aprender prisma? Sí. Pues aprende... Los Lázaro nunca vienen mal, ¿no? Vale. Pues con esto no era muy interesante que volvieras, pero bueno. No, pues sí que estaba aquí el Rhinopauro. Es que son muchísimos. Es acojorate. Está aquí fantasma. Bueno, a ver si parece que poco a poco lo vamos a ir rellenando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comando está ahí. Vamos a llamar a los dragones. Uplium ya lo tenía. Dragón Platino. Pues eso mola. Ese tiene que pegar buenas hostias. Y el fuego de antes también está ahí abajo. Guay. Lo voy a decir y voy a cagarla ¿Pero cuántos cortes de salvación seguidos llevo sin cagarla? Sin fallar ni uno Es que ni voy a mirar lo que tenías Pero este del Jhin Flamígero tiene muy buena pinta para aprender cosas ¡Ay, por cierto! Sí, me dejaron en comentarios la explicación de por qué se me transformaba ¿Quién era? Estrago en Moj Y es que hay una... ¿Cómo te llamas tú? Mahadeva No me suena tener eso, pues a la seguir Resulta que hay una armadura de Moj o algo así Era lo que le había equipado a ese pobre señor De hecho, yo no sé si alguien más la podrá llevar Una armadura Moj o algo así Aquí está el traje de Kung Fu Pues no sé, algo así se la puede poner Y entonces le transforma en el aspecto de Moj O sea que no era un bug Ni era nada así raro Era una opción de juego que había activado yo Poniéndome eso sin saberlo Pues ya está, vamos a echar un vistacillo a ver qué pinta tiene esta furia ahora De todas maneras no sirve para nada esta lista, ¿no? No puedo darle para que me diga qué magia es ti cada uno ni nada Pues es que me siguen quedando muchísimas O sea, me da la impresión de que puedo estar aquí todavía farmeando Porque para completar toda esta lista Ya ves si es bueno Al final se encuentra, mira, el Coco la acabamos de aprender Alguna que mole el modo que te pones y ya está Tengo por ejemplo un Rey Beguimo que suena bastante bien Tengo el robot con cabeza de Alien Que era el Fo este Hay dos carromagnum distintos ahí, aquí, bueno Y luego el dragón platino este también tiene buena pinta, ya que sé Yo creo que no le voy a dar más vueltas, eh Gau no es un personaje que me gusta nada Irá por ahí de últimas Y estoy seguro de que sabiéndolo usar Sabiéndolo usar bien esas magias y tal Por cierto, a Gau ¿Se le pueden poner experts? ¿O es que yo he pasado de su culo y nunca aprendí una magia? He pasado tanto de su culo que es el único personaje que no aprendió una magia Es tremendo esto Hombre, habrá que ponerle un mínimo, ¿no? O sea, le voy a empezar a llevar en combate Aunque sea para un mínimo de esto De aprenderte cura La cura 1 Que aquí al por 20 son 5 puntos, nada más Algo así sí, habrá que ponerle Pero bueno, eso será para próximos capítulos De Final Fantasy VI Nos vemos en Mind the Gameplays Hasta pronto Es asombrosa Eso era magia Magia Álvaro No 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 ¡Suscríbete al canal!